a este espacio, a su espacio, a mi querido amigo y compañero Vicente Serrano. ¿Cómo estás, mi querido Vicente? Ya estaba yo preparado para una noche larga, como diría por ahí el clásico. Mi querido Ricardo, estoy, estoy muy dolido. Luego de ver cómo pataleaba, chillaba Ricardo Salinas Pliego ayer en su video, en el que nos menciona, Ricardo, estoy preocupado. Pero debo de admitir que prefiero que se suba al ring con los guantes el dueño del circo y no que mande a sus mascotitas mamacayos y peoncitos. Qué bueno que Ricardo Salinas Pliego ya se subió al ring y hoy el presidente, con su sutileza, le mete una bofetada que le va a dejar chichón, diríamos cuando saca un golpe, un chichón, a Ricardo Salinas Pliego, cuando le dice, pues si no presenta pruebas, está como el general que no es general, que dice o decía que tenía videos de mí recibiendo maletas con millones de dólares. Pues sí, Ricardo Salinas Pliego si no presenta pruebas quedará como payaso. Me acordé aquella de, de, ¿quién cantaba la de payaso? Javier Solís, ¿no? Payaso. Soy un triste payaso. Mi querido Ricardo, déjame rescatar nuevamente la, por lo menos esos gloriosos de un magnate que tiene que salir a dar la cara por la presión que ejercen las redes sociales, por la presión que ejercen, ¿cómo dice? Periodistas de mentiras, textos servidores como tu servidor. Ya me siento importante, Ricardo Sevilla. Ya pueden apagar las luces, muchachos, cerrar el changarro que el tío Richie ya nos tiene oficialmente en su lista de, de, de enemigos. Páldame Dios. Ahora entiendo por qué anda tan aferrado David Páramo, tan aferrado tu amigo Pedro Ferriz Ijar, queriendo sacarme, embarrarme de cosas. No han entendido que hay aves que cruzan el pantano y no se manchan. No han entendido que no somos iguales. A ver, don David, échalo. Déjame ver chillar nuevamente a Ricardo Salinas Pliego, quien salió tan raspado que ya no son veintitantos mil, sino sesenta y tantos mil millones de pesos que nos debe el muy hijo de la chingada. ¡Échalo! Hola, muy buenas noches a todos y le mando un saludo muy cariñoso a todos mis sobrinos que me siguen en las redes sociales. El día de hoy quiero hablar de varios temas que han estado ocupando el espacio público en los últimos 15 días. Primero, las acusaciones o las afirmaciones de parte de mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el presidente, en el sentido de que Grupo Salinas ha dejado de pagar una cantidad altísima de impuestos. Primer tema, no es cierto. Pagamos muchísimo. Yo, en lo personal, pago unas cantidades obscenas de impuestos. Mis empresas también lo hacen. Entonces, nada más falso. Grupo Salinas paga y paga muchísimo. El segundo tema es que el SAT, con su actual administración, se ha dedicado a extorsionar a los empresarios. Entonces llegan, te ponen una cuenta gigante y lo dicen, bueno, pero si me pagas la mitad, te la perdono. Y nosotros no cedemos ante la extorsión. Y por eso no aceptamos ningún descuento. No vamos a pagar más que lo que es correcto. Y por ningún motivo vamos a pagar el doble o hasta el triple, como pretende esta administración. Yo espero que el gobierno que dirige mi amigo Andrés Manuel actúe de manera imparcial y que deje que los miembros del Poder Judicial definan, conforme a derecho, quién tiene la razón. Pero no creo que estoy tan seguro que así va a ser. Porque el uso faccioso del poder es algo que se le da, sobre todo a un pequeño grupo de radicales liderados por Ramírez, ahí el de comunicación social y otros personajes que están ahí. Utilizan los medios públicos para efectos del gobierno. Utilizan las redes sociales. Utilizan periodistas de mentiras. Yo les llamo textos servidores como Serrano, como Fernández, el de La Jornada, como Álvaro, quién sabe qué. Utilizan esos intelectuales de cuarta para aventar mierda y enlogar nuestra imagen y la de muchos otros. Pero pues conmigo no les va a funcionar. Porque yo soy inmune a las críticas y sobre todo viendo de quién viene. Es tan inmune a las críticas, mi querido Ricardo Sevilla, que no soporta lo que le escribimos en redes sociales. Tiramos mierda, dice Ricardo Salinas Fliego, desde estas trincheras independientes. Y salió tan raspado que de veintitantos mil se aclara por parte de la misma autoridad que son más de sesenta y tantos mil. Y el presidente le ha respetado su exigencia de imparcialidad. El presidente dijo que los técnicos, los conocedores, presenten el diagnóstico de las deudas de Ricardo Salinas Pliego. Ya me subió de nivel Ricardo Salinas Pliego. Dice que soy intelectual, de cuarto, pero intelectual. Mi querido Ricardo Sevilla, así precisamente con esa sonrisita, estuve toda la noche. No pude dormir de la preocupación, mi querido Ricardo. No se da cuenta Ricardo Salinas Pliego tan imbécil es que haciendo referencia a Vicente Serrano está legitimándolo como un interlocutor válido. No es que utilicemos las redes sociales y por supuesto Vicente Serrano, y lo digo porque lo conozco y lo conozco ya desde hace varios años, esté utilizando los canales del Estado, nada más alejado de esa realidad, nada más alejado que Vicente Serrano haya pisado los foros y conduzca un programa en alguno de los canales del Estado mexicano, nada más alejado de eso. Es una realidad que esos medios de comunicación, los medios de comunicación de la derecha que este señor conduce, porque es el director real, el que le pone la línea editorial a Alejandro Villalbazo, a Javier Alatorre, están preocupadísimos y entonces están mirando hacia las redes sociales, ya no están mirando a otros canales, ya no están mirando ni siquiera a la competencia, antes era Televisa, hoy ya no la están mirando, están mirando hacia las redes sociales y Vicente Serrano se ha convertido en su espacio sin censura y me enorgullece estar participando aquí en un referente periodístico, le puede doler lo que sea a este señor que es un un cabezadura, un mentiroso y un orgulloso, pero ¿sabes qué Vicente? Sobre todo, más allá de ser mentiroso, cabezadura, orgulloso, es principalmente un deudor fiscal, que pague lo que debe y que se deje de cuentos, Salinas es un hipócrita, es un socarrón, no le bastó la entrevista a modo que le hace su empleado Javier Alatorre, porque se acuerda usted que hace unos días le dijo al presentador de noticias que desaprueba muchas de las ideas y acciones del presidente López Obrador, dice que el presidente López Obrador es su amigo, ayer dijo lo mismo, que el presidente es su amigo, lo acaba usted de ver y escuchar, y eso no es verdad, ahí está la hipocresía, el tipo está hablando de dientes para afuera y vaya que tiene diente grande, este señor y se lo clava constantemente a la gente que compra en Electra, solo por sacarlo de mi ronco pecho, no se me vaya a hacer cáncer, mi querido Ricardo. Sí, hay que decirlo, este señor es un hipócrita, es un deudor fiscal, y entonces dice este sujeto que el presidente López Obrador está trazando un rumbo equivocado para el país, no es la realidad, sus diatribas estas que está diciendo se están estrellando contra un muro, dicen que nosotros somos mal hablados, que somos contestatarios, ahí están las denostaciones de este presidente, de este presidente de Grupo Salinas, lanzando estos petardos, estos cuetes cebados porque se les llevan contra el muro de la realidad, el presidente López Obrador no es como dice Ricardo Salinas Pliego, no es un factor de división constante, al revés, al contrario, es un factor de unión entre el pueblo de México, pero usted ya conoce al dueño de televisión azteca, este señor no es sólo un cínico y un arrogante, también es un mentiroso y un embustero y lo es porque si hablamos tomando a la verdad por los cabellos, yo no lo tengo, pero el señor sí tiene, entonces, traigamos a la realidad y el dueño de Electra ha sido uno de los grandes corruptores de este país, de este país, él y cada uno de estos personajes, mentirosos ellos, no de cuarta, mentirosos de primera, él y estos empleados que han tomado el micrófono para mentirle a la cara al pueblo de México, son justamente los que están al frente, mi querido Vicente, de esta campaña de diatribas, de denostaciones, ¿por qué? Pues porque ellos quisieran regresar a aquellos tiempos paradisiacos en donde evadían impuestos, en donde hacían convenios y les perdonaban todo, en todo momento, qué preocupado se ve Ricardo Salinas Pliego, además de los medios de comunicación alternativos, aquí estamos haciendo la lucha, hacemos grabaciones en vivo, en la calle, con, imagínese, vea usted, vea, esto se zafa, se zafa, hemos visto a Vicente Serrano en la calle, ahí en el centro histórico, y mucha gente se acerca a él y dice, oye, yo pensé que tenías a un camarógrafo apantallante, y Vicente Serrano tiene un teléfono, hace poco, en una cobertura estaban medios de comunicación corporativos tratando de hacer mella en el ánimo de Vicente Serrano, diciendo, entonces tú transmites con este teléfono, híjole, le había puesto cinta adhesiva, ¿se acuerda? Pues con esa cinta adhesiva, con este tipo de micrófonos, estamos haciendo palidecer a esa gente, Vicente, porque estamos hablando no desde la herida, estamos hablando desde el periodismo, a la prensa se le regula desde la prensa, estos personajes han intensificado su campaña de diatribas, pero han fracasado todos, Vicente, porque desde el momento en que sale el dueño del circo de payasos y de embusteros, es porque le ha fallado la estrategia de comunicación, no sirve para nada lo que está diciendo Javier Alatorre, todos estos gritos, todas estas diatribas, todas estas calumnias desde su espacio estelar en Televisión Azteca. Yo pensé que Javier Alatorre anoche iba a sacar al Chupacabras nuevamente o algo para desviar la atención, acuérdate que fue Javier Alatorre el de esta noche en Hechos y el Chupacabras fue como surgió, es impresionante la cantidad de paleros cromasables que le han salido mascotitas que le han salido a Ricardo Salinas Pliego, ya no solamente en TV Azteca por todos lados, David Páramo, hasta Vicente Fox, perdón por interrumpirte Ricardo, pero esto es, la gente se tiene que dar cuenta, se tiene que enterar, fíjate, la mamadota que se